Música 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 Dice que si, que puede ser que tire a baja calidad, pero que tire Si, pero... Ya, dice que no voy a poder poner a full No, no lo puedo poner yo, ni en el mio En la beta ya estuve jugando Me ha caído gente Ha ido para nuestro sitio Y por ahí Ah, muerto Atención Se ha detenido el posible cierre del círculo Se recomienda la ubicación a zona segura indicada Música Música No hay alguien tío Estoy escuchando a baza, no tengo munición de esta arma Me cago en la puta Con dos balas que hago Voy No, mochila Un milito en trajeo Un coite Un coite ¿Por ahí el tío? No sé, estoy escuchando a baza No, no lo he visto Ah, sí, a la entrada del edificio de la de atrás Vale Con una armadura nivel 3 Uff, le he dejado bastante sequillo Cuidado la ventana Está afuera, está afuera Hijo de puta Mantengo un francazo No, no, no No, no, no He escuchado por ahí un francazo de alguien Hijo de 9 milímetros Tiene un trama aquí Ya tengo Ay, no hay bala también Agujas tácticas Me ha caído el tío Me ha caído el tío Claro el tío Necesito una armadura ¿Has dejado alguna por ahí atrás? Tampoco la he dejado toda No hay bala No voy a mirar Atención Cierra de círculo inminente Pónganse a salvo Tienes aquí uno Un albercicio rojo El albercicio rojo Vamos a dar falta de cara Vamos a ver Entrega de suministros en camino Vamos a dar, ¿no? Vamos Vamos a dar, ¿no? Sí, ya, ya Me ha puesto mirando para otro sitio Vamos a dar, ¿no? Vamos a dar, ¿no? Vamos a dar, ¿no? Una armadura nivel 2 aquí Vamos a dar Vamos a dar Luego que he dejado ahí las cargadoras No, luego que esto se está cerrando Esto está todo roteado Ahora han ido a la granja Enfrente a la... A esta, ¿no? Seguramente... Están pegándose aquí Sí, he escuchado por aquí cerca algo Están muy cerca Las casas estas de aquí enfrente Me pinta ¡Vehiculo! 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 ¿Vehiculo! ¡Puérbense! ¡La zona segura indicada! Y por detrás del otro lado del río hay gente... Tiene que parar ahí... Tiene que parar ahí... Vale, yo cubro a esta gente que viene del río A otra vivia ¿Los están en el agua o qué? No, no, no... A ver, no se han tirado Sí... No... No lo sé Un helicóptero aquí que va a bajar o algo, eh Yo creo... Sí Vale, veo a uno por arriba de la montaña ¡Ah! Se han afectado Estos ríos El héroe otro se tira. ¿Dónde están? El héroe otro se tira. El héroe otro se tira. Uno va a cruzar por el agua. Vale, si lo veo. Está debajo del puente. Uno muerto. Se han disparado en un flanco, ¿no? Sí, está en el River Town, pegadito. Se ha escondido en los cursos blancos, creo. El círculo está próximo a cerrarse. Pónganse a salvo. Están disparando ahí. Vale, ha lo dicho. Han pegado un tiro. Está cerrando el este. Se está cerrando el este. Ya, lo viro. Siguen ahí algunos. No sé dónde está. Vale, le veo. ¿Qué asma lleva? No, la va por. No tiene ni full equipo. Lo que pasa es que... Si disparas poco a poco... Están pegando tiros aquí en los zombies. Se ve humo por encima de la válvula. Qué guapo. Están como en la planta de arriba de esta planta de enfrente. Me mataba a uno de ellos. Me ha matado a otro, a este. Sí, están en la casa de al lado, dos. No, la de atrás nuestra. Está la de atrás nuestra. Sí, eso es otro partido donde es distinta. Están por detrás de la casa. Van por detrás de la casa. Atención. Se espera que se cierre y pase el cierre. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué? ¡Bilbado! ¡Mira, compi! Allá arriba. A tierra. Ahí está abajo, ahí abajo. ¡Fuera! Se han reconquistado. No, se se ha roto solo. ¿Auge? ¿Auge? No. A mi. A mi. A mi. Quiero la nube de este año. Que tengo aquí. Wow, viene gente. Si. Hay uno arriba. No, está en arriba. No, está en abajo. Está en abajo. Ah, sí. Podemos ir por ellos. Están metidos en el edificio ese campeando. Están en esta pequeña. Sí. Cuidado, eh. Van a estar campeando en el baño yo creo. No, las personas me están viendo. Una afuera. Ay, me tumba, hijo de puta. Me he equivocado, tío. Ah, vale. Porque tengo la pinta de gancho. Se está cerrando, eh. A ver, no me da tiempo. A ver, no me da tiempo. No. ¿Lo han disparado? No. Su colega le he dejado sequísimo. Ah, está corriendo. ¿Dónde está? Está en contra con alguno. Está enredado, eh. Sí, por ahí sí. Sí, sí. Sí, sí. Uh, cómo pega esta, loco. Eh. Están aquí, eh. No me da un tiro. ¿Están dentro o fuera? Acaba de cerrar la puerta. Acaba de cerrar la puerta. Pasear por fuera, por la vista. Dos. Vamos por la caseta roja. Ya. He matado aquí a ver. Atención. Cierre de círculo inminente. Pónganse a la puerta. ¿Dónde están los japoneses? ¿Dónde se han ido? Cabrones. Ok. No sé dónde están. No sé dónde están. Cañón largo tiene aquí, si quieres. No, yo no tengo que hablar. Lo que no es lo que necesito ahora mismo. Pero esto... Por la derecha me han apuntado. No sé de dónde. Detrás del... Faro. Sí, vale, sí. El ventilador. Le he dado tres o cuatro. Se me ha metido dentro el maricón. ¿Bueno? No ha muerto el tirón, eh. Tiene que estar su colega. No, no, no. Ya. Su colega está afuera. Porque se estaba arrastrando para afuera. ¡Epa! Vale, desde arriba al fondo del todo. Sí, lo veo, sí, lo veo. El colega de este... Su colega está adentro. No, aquí no está, eh. Mira, por cuatro no quiero. No tiene adentro tampoco. No sé qué hablar no tiene, eh. No. Había disparado por aquí, desde la izquierda. Tengo aquí uno delante. Ah, vale, sí, vale. Al fondo, coño, estaba apuntando a la primera. Tienen que moverse y les he dejado bajísimo. Ah, sí, se han movido, se han movido. Vale, vale. Ten cuidado, no comas tormentas. Esta mete de 15 de 15, creo, por ahí, eh. Un colega tumbado. ¿Desde dónde, eh? Desde arriba. Una roca grande cae ahí. ¿Adelante nuestra no? No. Están arriba esos ahí. Sí, sí, sí. Están peleando con esto. ¿Van a pusear? ¿Han matado a uno, creo, o algo, o no? Sí, queda mucha gente, loco. Ya. Bueno, se cierra aquí al lado de Buti. Muevanse a la zona segura. Merendaje a nivel 2 de Buti. Dime de幾 often. Dime de 25 Set. ¿El este arma? No me lo haciendo. Seguridad correcta Quedan, quedan 5, tío. Vintage nivel 3, he dejado aquí uno, eh. Esto es por la derecha. No te metas, no te metas. ¡Vamos! 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 Check fire. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!